hola a todos mi canal es de pesca pero le quiero comentar cómo armar este rat que compré para mi camioneta que uso para mi trabajo en amazon lo conseguí y se llama vanguard de verdad muy práctico me gustó demasiado pero el problema es que no trajo instrucciones entonces aquí le voy a dejar los pasos para que ustedes lo puedan armar sacamos la cosa de la caja este es un paral y este la base del paral lo ven aquí tiene dos tornillos hay que retirar dos tornillos para introducirlo dentro de este paral de esta forma luego vuelven a colocar la tapita con los dos tornillos que tenían aparte esta base que está aquí y esta vez que aquí puede salir instalando esos tornillos y le dan la altura que ustedes necesitan arriba de esta pieza va esta que está aquí se la coloca de esta forma también con los tornillos que lleva y así queda y tenemos estas son las gomas que van debajo la base son como unos niveladores que te puede ayudar para que no resbales cuando lo coloque en tu camioneta es muy fácil de colocar porque solamente es una forma de ubicarse de ubicar lo que es que está como pueden ver calzan grabando con una mano también es medio difícil pero bueno ahí va casa de esa forma una vez que lo tienen armado van a colocar la plancha que son estas que está aquí se agarran con estos dos tornillos y lo pueden colocar con la tuer que queda por otro lado y la mismo cajón que ya viene con esa base le van a meter cuatro tornillos que ya lo voy a mostrar a continuación por el son pero mientras tanto pueden ver que todo calza perfectamente están alineados a la altura que ustedes necesiten si necesitan cambiar la altura la pueden cambiar el otro lado la base porque tiene varios huecos para gustarlo en este paquete que está aquí están los tornillos que van a usar pueden usar los tornillos negros que están ahí están perfectos todo tiene rosca estas barras vienen aparte de una caja claro viene que todo todo llega junto vienen las dos barras vienen cuatro piezas de ésta con un tornillo pasador de aquí tiene su tuercado acá abajo esta pieza también viene que es para sujetar las cargas tú las puedes aflojar y la puedes correr para los lados claro de esta forma unos tornillos uno aquí uno aquí pueden ver aquí se utilizan estas l danas ahora algunas piezas pero por adaptarse las diferentes camionetas ok otra pieza que yo le puse aparte en el rack con respecto a esto lleva dos tornillos aquí y va con una pieza metálica parecida a esta que está acá verdad no se lo pueden ver esta pieza tiene dos parecidas que van aquí adentro de este canal y van a juntar los tornillos al apretarlo queda esto bastante fijo pueden verlo los cajones bastante útiles perfecto con todas las herramientas arregladas y tiene una llave aquí para asegurar la caja cualquier duda les pueden enviar en los comentarios su nivelador para poder poner la altura que ustedes necesitan les recomiendo que salga un poquitico más de la parte de arriba para que pueda colocar cosas y no raye el techo sube y así queda